En el marco de la celebración del 50 aniversario de los Juegos Olímpicos de México 1968, se llevará a cabo el 14 de octubre en Coatzacoalcos la Carrera Caminata México 5K, evento pedestre, organizado por la Policía Federal División Gendarmería en conjunto con la Dirección Municipal del Deporte para la Categoría Libre, en el que se espera la participación de 5.000 corredores, tal como lo señaló Alejandro Barrios, parte del comité organizador. Dicho circuito, en el que se tendrá la intervención de las áreas de educación, salud y fomento del deporte, se desarrollará en el malecón costero del municipio. Esta es la primera que se hace, esta es la primera que se hace, en coordinación con el comité olímpico y la CONADE, es la primera que se va a hacer, por eso es simultánea, de hecho se pretendía ser a las 10 de la mañana, pero por las condiciones climatológicas se redució a las 7 de la mañana. La transmisión en vivo por las televisoras, están por definir qué televisora lo va a transmitir, va a ser a las 10 de la mañana. Esta competencia con aval de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y el Comité Olímpico Mexicano se efectuará en 32 estados de la República Mexicana. Los interesados en participar deberán pedir informes a través de los números telefónicos 55 25 36 20 72 y 77 61 00 69 97. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes.